Muchachos, está de vuelta, está de regreso el evento Mega Sale de Mobile Legends Bang Bang El que tiene más descuentos en el año Y ustedes dirán, pero ¿por qué, Kaz? Porque es el que tiene los promodiamantes, esos diamantes amarillitos o doraditos Con el que tú puedes comprar cualquier skin en la tienda Solamente sumando un diamante azul a esos otros diamantes amarillos Y ustedes dirán, pero Kaz, ¿cómo puedo obtener esos diamantes amarillos o promodiamantes? Ya te explico porque es muy, muy fácil Listo, entonces lo primero es completar las tareas diarias del evento promo carnaval Del 27 de octubre al 11 de noviembre para obtener hasta 869 diamantes Inicia sesión el 27 para reclamar gratis 15 promodiamantes Segundo, del 6 al 23 de noviembre tendremos el evento de la nueva apariencia exclusiva por el Mega Sale Nolan Navegante Donde podrás obtener tokens del universo para canjear esta y otras skins Como las anteriores limitadas del Mega Sale de Wanwan, Exbor, Hayabusa y Wushon en la tienda del evento El primer tiro por 10 vendrá con un 50% de descuento y te garantizará una skin especial o superior Y cada primer tiro tendrá un costo de 50 diamantes Este evento tendrá dos fases de recargas, del 9 al 12 y del 16 al 19 de noviembre Recarga para obtener 14 tickets para el evento de Nolan y 300 promodiamantes por cada fase Además, usando tus diamantes podrás obtener 4 tickets adicionales y 500 promodiamantes Para obtener más tokens del universo o canjear skins en la tienda del evento o del juego Ahora, del 11 al 16 de noviembre podrás usar tus promodiamantes Estos podrán servirte para lanzar tiros en el evento de Nolan o para comprar tus skins en la tienda del juego Recuerda que necesitas al menos un diamante azul y el resto del valor de la skin en promodiamantes para comprarla Todas las apariencias tendrán descuento Finalmente, tendremos los eventos de paquete de mega sorteo y reembolsos de recarga diaria Donde podrás obtener tickets adicionales para el evento de Nolan Y aumentar tus posibilidades para obtener tus apariencias soñadas Muchos beneficios te esperan, así que conéctate este 27 de octubre Si no quieres perderte ningún promodiamante y así obtener tus skins a la mejor calidad precio Recuerda descargar Mobile Legends Bang Bang para no perderte ningún evento del mega sale Nos estamos hablando y déjanos en los comentarios cuál skin tú estás esperando comprarte con estos promodiamantes